...no ha preso en la Fiscalía del Distrito Nacional de Ciudad Nueva, Bernardo Castellanos, quien se esperaba que las autoridades dejaran en libertad este lunes, luego que el juez Francisco Ortega le impusiera una garantía económica de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país como medida de coerción. Se informa que la defensa del implicado en el caso de corrupción de Odebrecht no había concluido el proceso con la aseguradora. Un equipo de NCDN intentó contactar al abogado de Bernardo Castellanos, pero no pudo ser. Localizado.